Lo que acabamos de notar ahorita es la relación de la posición, velocidad y aceleración ¿Vale? ¿Terminamos? ¿Qué cuesta monedal? Porque observen por favor que aquí es donde está la clave Si yo tengo la ecuación de la posición Una ecuación cuadrática, cúbica, la que sea Y en este sentido, por ejemplo, la derivo una vez Porque observen que la deriva la posición de la velocidad Derivando esta ecuación, obtienes esta Derivando la velocidad, obtienes la aceleración Resulta ahora que si yo tengo la aceleración Y me quiero llegar de vez Lo puedo hacer Porque realmente no quiere durar Y que operación del cálculo me permite devolver Integrar Entonces, si tengo la aceleración Integro tengo la velocidad Vuelvo a integrar esta ecuación Tengo la posición Y tengo esa relación entre la estrés Aquí, esta parte de la clave de lo que decimos Eso cumple tanto para una dimensión Como para dos dimensiones Como para tres dimensiones La relación no cambia ¿De acuerdo? Vamos a ver más adelante Cuando tengamos, por ejemplo, el lanzamiento de proyectiles Que es un movimiento de dos dimensiones ¿Por qué? Porque estás moviendo en la altura Te estás moviendo también La posición, por ejemplo Si voy Vamos a preparar usar también Si voy de aquí hasta aquí Y esto es XY No XT Si no XY Entonces te estás moviendo en alguna altura Pero también te estás desplazando En posición horizontal Entonces tienes un movimiento de dos dimensiones Entonces ahora La posición arriba Tiene dos componentes Y aquí es la componente en X Tiene la velocidad en X Y aquí es la componente en Y Tiene la velocidad en Y Y lo mismo pasaría con la velocidad Para conseguir la aceleración ¿Ok? Ahorita más adelante Vamos a trabajar Ahora ¿Qué pasa? Cuando me muevo en Y Es más de pica Porque en Y siempre hay una aceleración Que va a estar a favor Del movimiento Va a estar haciendo que se devuelva Se devuelva a caer Que es la gravedad Entonces resulta que la gravedad Siempre va a estar involucrada En un movimiento En lo que sería vertical Entonces ¿Qué pasa? Para nosotros aquí La gravedad va a ser Full importante Basada en un sistema de referencia Donde para allá defino El sentido impositivo Y por allá defino el sentido Otra positivo Vean ya lo importante De la parte del vento La aceleración de gravedad Siempre Va a estar En sentido Verticalmente Va a ser vertical Sentido hacia abajo ¿Ok? La magnitud Ya sabemos que su magnitud va a ser Para nosotros vamos a aproximar Siempre Al ejercicio por segundo Cada segundo Su dirección En J Pero hacia otra punta Hacia menos J Aunque Si yo me muevo Hacia arriba Van a ir a dar A hacer eso Por algo ella sube Se detiene Y vuelve a caer ¿Sí o no? Ya no he visto flash Esos momentos en escena Donde pasa todo el cámara De la entera Si va a pasar Aquí vemos Si lo vemos en cámara De la entera Ya sube Se detiene Tiempo infinitesimal Porque si no Queda previstante Físicamente es ilórico Y esto está Mujando todo en el pasivo Se detiene Y la gravedad Hace que ya comience A bajar ¿Ok? Entonces ¿Qué pasó aquí? Cuando me muevo Hacia arriba La gravedad Sigue apuntando Hacia abajo Mi mano Cuando me muevo Hacia abajo La gravedad Sigue apuntando Hacia abajo O es que estoy En el momento Que ustedes pegan Siempre Estás bajando Hacia abajo La gravedad ¿Ya? Tengan cuidado Porque hay gente Que no Que como Mujando arriba La gravedad No Tiene Hacia abajo Ahora Concha de mano Le voy a poner La idea Concha de mano Si yo Por ejemplo Hago mi sistema De referencia Así Si me da la idea Lo puedo definir así Y si yo Defino Que J positivo Va hacia abajo En ese ejercicio En específico La gravedad Yo no le cambié el signo Más que yo le cambié el signo Y aquí la cosa Cállate Y la cosa positiva No Yo la estoy definiendo Hacia abajo ¿Por qué cambio el signo En tal caso Del sentido? Porque aquí Aquí hay un poco más A punta hacia arriba Y aquí Y cuando apunto hacia abajo Porque la gravedad Siempre está definida Hacia abajo El signo Del sentido Nunca me afecta Al de la gravedad Claro Aquí existe una referencia Es decir Que J apunta hacia arriba La gravedad Siempre Puntó Hacia abajo Si pero O sea Hay gente que lo está multiplicando Pero yo creo que Si la gravedad Se hubiera en el artículo ¿No? O sea ¿Lo quedaría Menos 10 metros? Si, si Tú puedes escribir Menos 10 metros Sobre el que Por su boca Menos 10 metros Sobre el segundo Por su boca Segundo Un J Pero menos Mejor que es 23 Y porque le puse Magnitudes Y la división Y el sentido Estas son las dos De claves Por su caso En la gravedad Hay mucha gente Que pienso yo Que Esa va a caer La leche Hola Bienvenido a Epsilon Si te gustó el video Y entendiste Que es lo más importante Dale me gusta Suscríbete Y compártelo Con tus amigos La idea de este canal Es que siempre Encuentres la respuesta A la pregunta Que todos nos hacemos Cuando estudiamos ¿Para qué me sirve esto? En este canal La vas a encontrar ¿Para qué me sirve esto? 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 ¡Gracias!